La actividad es que podamos recoger la basura, porque es uno de los únicos entornos que está Manuela Beltrán Verde si tiene mucha contaminación, no solo la contaminación, sino que también hay habitantes de calle que están invadiendo el espacio, entonces no hay un entorno apropiado para que los niños puedan tener un desarrollo y parte de la actividad es poder venir a motivarlos a ellos. Hay que recoger la basura para no contaminar el mundo y para no contaminar la sociedad. Para que entre todos limpiemos, hagamos una buena causa y juntos podamos vivir lo lindo que es el deporte y la motivación. Gracias Juegos Panamericanos, siempre por vos.